¿Qué hacer con tanta angustia, por cosas no resueltas? Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme, por siempre de mí mismo, habría de encontrarme, allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que tiempo. Mi sueño soy, pa' Calderón, sueño soy. Soñé que no hacía falta, hacer ningún esfuerzo, para que te entregaras. Si pudiera olvidarme, por siempre de mí mismo, habría de encontrarme, allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que tiempo. No te cuesta nada más que tiempo. Pa' Calderón, anoche soñé contigo. En Caput Pasan cosas Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad de la media Hay que ponerles otro Yo hablo de la verdad de un periodista Hay cantidad de radio como esta que se juegan, que les cuesta Que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire Me parece que eso es lo que hay que reivindicar Radio Caput Yo hablo de los verdaderos periodistas Esas cosas ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput O en Facebook, Radio Caput Bienvenido Juan Pablo Olson Es un gusto enorme que estés acá con nosotros Pasan cosas Felicitarlos por las actividades Infosiberia es impresionante la repercusión que tienen Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país Saludos, así que felicitarlos No solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes Radio Caput Placer, que placer este encuentro, que alegría Esas cosas Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Un país es grande por el tamaño de sus artistas Laburarte Obreros y obreras de la cultura Laburarte En Caput Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a Laburarte En este jueves feriado Pero acá estamos Haciéndonos presentes para Realizar este programa como todos los jueves A las 18 horas por Radio Caput Recuerden que nos pueden seguir por Twitter Por Instagram, por Facebook O por la página del canal de YouTube En vivo Es decir, este programa lo pueden escuchar Como radio En www.radiocaput.com O también por medio del canal de YouTube Que ahí estamos siendo transmitidos Vía streaming En vivo Y nos pueden seguir Y también pueden dejar sus mensajes Que los vamos a leer Y de esa forma compartimos con ustedes Los oyentes Cualquier inquietud que tengan Las compartimos Y generamos una dinámica Bueno, en el programa del día de hoy Vamos a estar Homenajeando al teatro Porque se cumplió un nuevo aniversario Del Día Mundial del Teatro Y vamos a estar hablando Sobre qué significa El Día Mundial del Teatro Pero por sobre todas las cosas Qué significa el teatro Para el mundo Para los distintos países No solamente para acá Para la Argentina Que bueno Programa a programa Siempre dedicamos a hablar De lo que sucede en el teatro Acá en la Argentina Pero bueno Vamos a hablar también De qué pasa en otros lugares Y sobre su historia Y sobre Cómo se llevó a la conmemoración Para tal motivo Vamos a tener el honor De tener acá con nosotros A la dramaturga Y licenciada en Artes Araceli Arreche Ella va a estar contándonos Principalmente Ella sabe mucho Sobre la historia del teatro Así que nos va a aportar Muchísima información Y vamos a poder brindarles A ustedes Todo lo referido Al teatro A nivel mundial Me acompaña Como todos los jueves Martín Lozo En la operación técnica La producción La realizó Julieta Rivera López Que hoy no pudo venir Pero nos está siguiendo Por supuesto Vía streaming Mi nombre es Cecilia Milstein Y los voy a acompañar Hasta las 19 Por acá Por Radio Caput La cultura es la sonrisa Que brilla en todos lados En un libro En un niño En un cine O en un teatro Solo tengo que invitarla Para que venga A cantar un rato Ay, ay, ay Que se da la vida Más la cultura Se queda aquí La cultura es la sonrisa Para todas las edades Puede estar en una madre En un amigo O en la flor O quizás se refugia En las manos duras De un trabajador Ay, ay, ay Que se va la vida Más la cultura Se queda aquí La cultura es la sonrisa Con fuerzas milenarias Ella espera malherida Prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo Y le ilumine otra vez el alma Ay, ay, ay Que se va la vida Más la cultura Se queda aquí La cultura es la sonrisa Que acaricia la canción Y se alegra a todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera Que tengamos triste el corazón Ay, ay, ay Que se va la vida Más la cultura se queda aquí Ay, 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 ay Que se va la vida Más la cultura se queda aquí Ay, 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 ay Que se va la vida Más la cultura se queda aquí Desde 1962 Por iniciativa de la UNESCO Y a través del Instituto Internacional del Teatro Se declaró el 27 de marzo Como el Día Internacional de las Artes Escénicas Fecha tradicional que da comienzo A la temporada de teatro en París En 1961 El Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO Decidió organizar una jornada mundial Para celebrar una de las más destacadas artes escénicas La dramaturgia De esta manera Los miembros de este organismo Se encontraron en Helsinki Apoyados principalmente por los países nórdicos Y resolvieron iniciar con esta tradición El 27 de marzo de 1962 ¿Pero por qué se eligió el 27 de marzo? En un contexto de reconstrucción europea La elección de la fecha Se debió a que Desde 1954 Todos los 27 de marzo Se daba inicio a la temporada En el Teatro de las Naciones de París Evento con el que se pretendía lograr Una comunión entre países Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial El objetivo de declarar Un Día Internacional del Teatro Se basaba en dar a conocer El mundo de las artes escénicas A más personas Es por eso que durante esta jornada Se representan innumerables obras Para todas las edades En distintos teatros del mundo La primera vez que se celebró el día En 1962 Uno de los discursos históricos Fue el del escritor y dramaturgo Uno de los máximos representantes del teatro del absurdo Finalizaba su discurso así El arte, se dice, no tiene fronteras El teatro no debe tenerlas tampoco Más allá de las divergencias ideológicas Castas, razas, nacionalismos Patrias particulares Debe ser la patria universal El lugar de encuentro De todos los hombres Que comulgan con la misma angustia Y las mismas esperanzas Que revela la imaginación No arbitraria ni realista Sino expresión de nuestra identidad De nuestra continuidad De nuestra unidad Nada de consignas para los creadores Nada de recibir instrucciones de los gobiernos Por su parte El artista chileno Pablo Neruda Representando la voz de Latinoamérica Aportó su perspectiva En la celebración de 1971 Y esto decía La poesía es mi pan de cada día Soy solo un poeta de Chile Cercano y distante De cada uno de ustedes Hombres y mujeres del teatro mundial Me atrevo, sin embargo A pensar en lo que compartiremos todos Un teatro simple Pero no simplista Crítico Pero no inhumano Un teatro sin limitaciones Que avance como un río de los Andes Imponiendo sus propios límites Más cerca en el tiempo Allá por 2012 En el 50 aniversario Del Día Mundial del Teatro El cineasta estadounidense John Malkovich Se dirigía así A sus colegas artistas Y profesionales del teatro Me siento honrado Por haber sido elegido Por el Instituto Internacional del Teatro En UNESCO Para dar este saludo conmemorativo Del 50 aniversario Del Día Mundial del Teatro Dirigiré mis breves Comentarios a mis colegas Trabajadores del teatro Mis pares y camaradas Que su trabajo Sea convincente y original Que sea profundo Conmovedor Contemplativo Y único Que nos ayude a reflexionar Sobre qué significa ser humano Y que esa reflexión Sea bendecida con corazón Sinceridad Honestidad Y gracia Que se sobrepongan A la adversidad A la censura A la pobreza Y al nihilismo Como muchos Se verán Casi ciertamente Obligados a hacer Que sean bendecidos Con el talento Y el rigor De enseñarnos Acerca del latir Del corazón humano En toda su complejidad Y la humildad Y la curiosidad De hacer de eso El trabajo De su vida Y que los mejores De entre ustedes Porque solo serán Los mejores Y aún ellos Solo en los momentos Más breves Y escasos Que tengan éxito En esbozar Esa pregunta básica ¿Cómo vivimos? Son como niños Buscando abrigo Pájaros tristes Soñando amigos Entre el delirio Y la cordura Juegan sus sueños De locura Son los artistas Equilibristas En el andamio De sus engaños Vienen y van Sin descansar Magos del aire Bufones frailes De un dios De cristales De color De la risa Al dolor Del llanto Al amor Del drama A la comedia Hay de todo En la feria Cuando levanta Un hombre De su pedo De su pedo Y los resultados Son buena gente Entre la gente Pasan a solas Sus malas horas Vienen y van Sin descansar Magos del aire Magos del aire Bufones frailes Poniéndole a la vida El corazón Son los artistas Equilibristas Laburarte Obreros y obreras De la cultura Con la conducción De Cecilia Milstein Laburarte Por Radio Capó Nació en Buenos Aires Es dramaturga Y licenciada en artes Por la Universidad De Buenos Aires Se desempeña Como profesora universitaria En el área De cine Y teatro De la Facultad De filosofía y letras En la Facultad De arquitectura Y diseño urbano En el departamento De arte dramático Del Instituto Universitario Nacional de Artes Y en la Universidad Del Salvador Participó Como investigadora En el programa TEALI Que significa Teatro Argentino Latinoamericano E hispano Y actualmente En el CIT Que es el centro De investigación En historia Y teoría teatral Desde el 2001 Al 2006 Fue co-conductor Y especialista De cine En el programa País Cultura Se ha desempeñado Como jurado De la Dirección De Cultura De la Provincia De Buenos Aires Y desde el 2003 Lo hace Para los premios Teatro del Mundo Que otorga El Centro Cultural Ricardo Rojas Bienvenida A Laburarte Araceli Arreche Que placer Estar acá En principio Que pudor Me da Que se escuchen Algunas cosas Por suerte En algunos espacios Como en la Universidad De El Salvador Ahora no estoy Pero se agregaron Otras Y no terminaríamos Nunca Y se trata De hablar De nuestro oficio Que es el teatro Así que Nada Me encanta Me encanta Estar acá Un jueves Feriado Gracias Gracias por eso Por haber venido Justamente un feriado Que podrías estar Descansando En tu casa Y viniste acá A la radio Así que No, me encantó Me encantó Te escuchaba Digo Te escuchaba En la editorial Y la apertura Y pensaba En esas voces Que vos traías En relación Al Día Internacional Del Teatro Y pensaba En nuestro querido Eduardo Tato Pazbloski Que comparte Luchas Y ha compartido Digamos Esta visión Que se hace teatro No solo por razones estéticas Sino que justamente Esas razones estéticas Si están bien hechas Si Fundamentan Las razones políticas Claro ¿No? Y Él A propósito de Allá por el 2003 A propósito del Día Internacional Del Teatro En el Teatro Cervantes Planteaba Impresiona ¿No? Este La actualidad hoy Que en un mundo Tan convulsivo ¿No? Con ciertas guerras Este Dando vueltas En aquel momento El Teatro ¿No? Era la potencia Del encuentro Un cuerpo desprovisto De pura intensidad Y que los artistas Como intelectuales ¿Sí? Debían reconocer La responsabilidad De decir Sobre el tiempo Que nos toca ¿No? Y me parecía Fantástico Qué lindo Y qué lindo Que eso se haya Podido mantener A lo largo del tiempo De la historia Que existan actualmente Sobre todo Bueno, acá en Argentina Muchos grupos Teatrales militantes Que tienen No solo La bandera De lo estético Sino por sobre todo De una idea Como decías vos Hay algo que a mí Bueno, nosotras compartimos Un movimiento En el que creemos Que es el movimiento De teatro por identidad Con Julieta también Y cuando A mí me permitió El movimiento Y la causa Encontrar ¿No? Como una joven Que empieza a escribir Teatro en ese momento Un lugar ¿No? Desde el que Poder reunir Todo aquello Que me ligaba A lo social ¿No? Porque por mucho tiempo A quienes nos interesa El arte Lo primero que aparece ¿Sí? Es decir Bueno, hay una suerte Como de culpa De privilegio Y yo necesitaba Linkear De alguna manera Lo social Este Lo político Y lo teatral Y encontré En el movimiento Como tantos Otros compañeros Que hoy forman parte De lo que sería Este El centro De la productividad Teatral En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y en otros lugares Éramos jóvenes Que empezábamos A hacer teatro Y que conocimos ¿No? La dinámica De lo que es Trabajar La potencia De lo colectivo La claridad De trabajar ¿No? En este caso Para quienes No lo sepan Quizás Pero bueno El movimiento De teatro Por la identidad Apela Justamente A interrogar La identidad Colectiva En relación También A una búsqueda Inmediata Que es la restitución De los pibes Hoy adultos Desaparecidos En la última Dictadura Militar Y Pensaba Que cuando Aparece El movimiento ¿Sí? Porque bueno Si de historia Se trata Es de restituirle Ese sentido De discurso De territorio Fue en un momento En donde La disputa Era ¿Sí? En el 2000 Mis fines De los 90 Se proponía Pensar Un arte Desideologizado En principio Como si pudiese hacer Pero había una idea En donde el teatro ¿No? Podía prescindir De lo político Justamente Para preservar Lo estético ¿No? Y la realidad Es que Por suerte Esto se dio vuelta Como tantas otras cosas Aun cuando hoy Estén en riesgo Digo Hemos aprendido En los últimos 20 años Que Definitivamente El arte No sabe De otro lugar Que el lugar Poético Exacto Entonces Si ese lugar Comunica Y tiene un grado De efectividad ¿Sí? No Puede dejar De ser político Ya Pero si Después discutamos Los niveles De lo político Y sí Hay Muchos grupos Hay toda una red Hoy También de lo que uno Llama de Artivismo ¿No? Donde En un territorio Tan fluido Tan hibridado Tan cruzado Por diferentes Artes escénicas ¿No? La danza La performance ¿No? Todo lo que tiene que ver Con la intermedialidad Digo ¿Quién va a discutir Más allá de nombres Lo que sucedió En la plaza El 24 Cuando uno Puede pensar En Funo Por nombrar Algunos de los colectivos ¿Sí? Que se han presentado Los colectivos Con una participación De gran formato Porque eran Más de 100 artistas Reunidos ahí Y eso es permanente Y también pensaba En esto que vos decías De El teatro político Que es inevitable Y lo pienso Desde el lado Desde el punto de vista De quien escribe ¿No? Y vos como dramaturga Cuando creas Una obra de teatro Porque vos Vos estás como En el proceso inicial Vos tenés esa ventaja Que quizás los actores Ya llegamos Con la obra En otro proceso De creación Vos Vos Sos Quien crea Esa historia Entonces Digo En esa obra Ya está tu ideología Hay una Digo Sí Hay diferentes niveles De diálogo ¿No? Yo en principio Yo me di cuenta Mucho tiempo después Que Los cuerpos Que están En escena ¿No? Mis personajes Son mujeres Pero está siempre Presente ¿No? Los hombres Desde la ausencia En muchos de los casos O descubrir también Yo Descubrí que Más allá ¿Sí? De una identidad Inmediata O un lazo O un trabajo Del relato Testimonial Que abuelas Madres ¿No? Este En una lucha En común Como generación De hijas E hijos Tenía Empezó a A tejerse Que la memoria Identidad Formaba parte De mis relatos Siempre Pero esto Uno cuando escribe Cuando escribe Es la potencia De la imagen Escribís Mi primera obra Que por suerte Se perdió ¿No? En plena crisis Hoy a mis estudiantes Les digo Estamos desorientados Estamos enojados Estamos tristes Decepcionados Muchos No sabemos Qué va a pasar Pero piensan Que el día Que yo tenía Que dar un final Cerca de recibirme 19 de diciembre Del 2001 No pude rendir Mi final Y escribí Mi primera obra De teatro Que se llamaba Ensayo de Navidad Para una plaza Lo único bueno Era el título ¿No? En esta suerte En esta necesidad De parir algo Para decir acerca De eso Qué pasa Porque Porque uno escoge El lugar De donde puede decir Sobre su realidad Donde se puede preguntar Sobre su realidad Y decir sobre el mundo Yo admiro A las actrices Y a los actores Porque le pueden poner Cuerpo O resonar En las palabras Y la dirección Que también la transito Un poco Me divierte Porque soy la primera Que desobedece Al texto ¿No? A su propio texto Me pego en la desobediencia Claro Digo Cada uno resuena Y va encontrando Como otros bordes En esas imágenes Y eso también Tiene un tejido ¿No? En relación A lo que es Que tiene que ver Con el título De este programa ¿No? Que creo que Laburarte ¿No? Digo El arte Es un oficio No hay un secreto oscuro No hay Una idealización O una Una suerte De 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 talento ¿No? Inquietante Y en unos pocos Por suerte Todo el siglo XX En el teatro Y en otras artes ¿Sí? Ha podido Empezar a descoser Todavía sigue funcionando Pero empezar a descoser Esa idea de arte Para unos pocos ¿No? Y Hay un autor Que me gusta mucho Que es Jacques Monde Un profesor francés Que habla y dice Bueno El siglo XX Lo que ha hecho En términos de arte Es ganar la calle Y la estética Y las demás disciplinas Van corriendo detrás Tratando de poder nombrar Los fenómenos que suceden Quienes investigamos Historiadores Este Antropólogos Sociólogos Pero todos aquellos Que tratan de mirar ¿No? Esta Esta extraña Naturaleza abierta Que ha sido siempre Pero que Que la hiper Comunicación Del siglo XX Nos da Y entonces parece Que es mucho En todos lados Y múltiple Este Nos da La 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 posibilidad De De leer ¿No? De leer Este Lo abierto Lo poroso ¿No? Y la Y la suerte Que tenemos En relación a que Ya no es para unos pocos Ya no está de espalda Y encerrado en un museo Y que definitivamente Después Los teóricos Nos arreglaremos En tratar de nombrarlo ¿No? Tenemos que ir a Una breve Pausa Y Continuamos hablando Que tengo mucho Para preguntarte Y tenés Vos también Mucho más Para contarnos Así que Continuamos En el Una breve tanda Y continuamos con El augurarte ¿Cómo puedo hacer Para escuchar Radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así Puedo Saludarlos Y Abra el Play Store De Google Tipee en el cuadro De búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toca el botón Instalar Y espera unos instantes La aplicación De Radio Caput Ha sido instalada Exitosamente Busque el icono En su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única y reemplazable Programación de Radio Caput Sería un placer Para mí Realmente Radio Caput Morón Es más prevención Ante cualquier emergencia Ahora podés pedir Presencia de policía SAME O bomberos Con un solo clic Descarga la aplicación Morón Alerta Y un móvil Se acercará Inmediatamente A donde estés No lo dudes Morón Alerta En la tienda De tu celular Municipio de Morón Corazón del Oeste Radio Caput Punto com Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los laboratorios Químicos R Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput ¿Querés arrancar la mañana Bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas Gente que trabaja Con la luz Y la memoria La Burata Con la conducción De Cecilia Milstein Por Radio Caput Continuamos con Araceli Arreche En una charla Muy interesante Sobre el teatro Sobre la historia Del teatro Internacional Y nacional Estábamos hablando Particularmente acá Que es lo que más nos interesa En realidad Que es lo que sucede Con el teatro acá En nuestro país Y algo que me Que me quedó ahí resonando Y justo tuvimos que ir a la pausa Vos hablabas de Que bueno Que el teatro ya no es Para unos pocos Que ya no es para los privilegiados Que ahora Bueno Se abrió esta posibilidad De que todos Todos y todas Puedan hacer teatro ¿Cuánto influyó El teatro comunitario En esta cuestión? Hay un punto clave Justo Esto que traes Es fabuloso Porque bueno Algo que aparece Finales de Digamos En el 2000 Y con la crisis del 2001 Es la apropiación Nuevamente Con un sentido ¿No? Político de la calle Y si bien El teatro callejero Ya existía Y no es teatro comunitario El teatro comunitario O sea Las asambleas Que uno Tiende a pensar Que desaparecieron Pero que han cobrado Otras formas Y instaló Estas grupalidades Estos colectivos Que en principio Y apurado Se hablaba De teatro comunitario Como un teatro De vecinos Y la realidad Es que hay muchos Profesionales Y como lo planteamos Muchos que nos dedicamos A trabajar Arte callejero ¿Sí? Lo que planteamos Es El teatro comunitario Tiene sus propias Urgencias ¿No? Y toma el teatro Para un decir político Más inmediato La diferencia Con el teatro callejero Que los grupos De teatro comunitario Trabajan en otros espacios No convencidos No convencionales Y no necesariamente ¿No? En espacios abiertos El teatro callejero En espacios abiertos Pero orientó Un nuevo habitar ¿No? De la calle ¿No? Una productividad Un Digo Pienso Un núcleo ¿No? Concreto Parque Avellaneda Parque Patricios Digo Son lugares La boca La boca Digo Hay algo Que tenemos ¿No? Y que Bueno Me arriesgo A nombrarlo En nuestro territorio Y no abrirlo Porque uno tendría Que conocer mucho más Pero hay algo Que tiene Buenos Aires Que al menos Como fenómeno Específicamente Con Lo he hablado Con investigadores De diferentes lugares De Latinoamérica Y también Con Con teatristas Que se vienen A formar Acá En Siendo Ya Teatristas Es La proliferación De diferentes circuitos Cuando uno habla De un teatro Para todos Hoy que estamos En crisis Y tratando de ver Cómo hacemos Para mantener Al teatro independiente También Pero como espectadores Cómo hacemos Para pagar una entrada Dentro de los circuitos ¿No? Hay como Parecería una contradicción Y un lugar También a repensar Porque está Todo ¿No? Como Como En tensión Sin embargo Sin embargo Hay algo De esta potencia Del encuentro Hay algo Que ¿No? Que esta Esta Posibilidad ¿No? De Trabajar con lo mínimo En la dramaturgia De la urgencia Digo Que nos Que hemos Heredado Desde el teatro Anarquista Del principio Del siglo XX ¿No? Esto de Lo arreglamos Con dos Bueno Eso Eso aparece Y la potencia Del encuentro Vivo Lo vuelve Lo hace Intenso ¿No? Lo vuelve posible Ese es Ese es un intercambio Entonces tenemos Tenemos La posibilidad De diferentes circuitos En donde El teatro Se organiza ¿No? Y eso hace También Que Así como Inauguraban Su muerte Durante tanto tiempo Vienen como Velándolo De antemano ¿Sí? Yo creo Que una Gran respuesta ¿No? Que nos ha dado El cimbronazo De El COVID De la pandemia El encierro Digo Por nombrar Acá Si algo Que nos saque De nuestro territorio Digo La maldición De la corona El juego Que hace ¿No? El grupo Este Este grupo Español Que rápidamente Sale a trabajar La furia del Baus Que rápidamente Sale a trabajar Con una Con Con una Reescritura De Macbeth Pero de manera Digital Con todos los actores En cubículos Encerrados ¿Cómo? Digo El arte Ha sabido También Darnos respuesta Aún cuando Nosotros creíamos Que estaba enfermo ¿Viste? Exacto Y también Mucho se habló De que Estaba la posibilidad De que termine El teatro Por ejemplo En el periodo De la pandemia Era no Peligra Peligra Llamemos Llamemos a lo que se instaló Y medial De otra manera Digo Jorge Duati Un gran historiador Empezó a pensar Si la realidad del teatro Es la convivial O sea El encuentro Entre vivos Pensemos que El teatro En la web Si Propone Una realidad Tecno Convivial O mediada Digo Ya le encontraremos Nombres más precisos Para Pero muerto No Y cuando Digo Cuando Aún con miedo Y aún Hoy Con esta cuestión De Cómo nos Duele La relación O el diálogo Con el cuerpo Del otro Lo primero Que apareció Como necesidad Es volver A juntarnos En el teatro Y no solo Los teatristas El público Acompañó La apertura Nuevamente De las salas Con todos los cuidados Y seguramente No iban a otro lugar Pero El público Acompañó eso Con lo cual Había una necesidad De ese teatro Que reconocemos Y conocemos De volver ¿No? De volver a activarse Sí Y también Esto que vos decís Que Hay una necesidad Me parece En Argentina Particularmente En Buenos Aires Del teatro El teatro Hay una necesidad Imperiosa Que funcione No solamente De los que Realizamos teatro Sino también Del público El público Quería salir Y ver teatro Sí Y hay Y hay Yo diría Siempre Esto Que se entienda Un poco de verdad Y un poco de ironía Tiene ¿No? Pero yo digo Tenemos un espectador Y un espectador Digo Tenemos un Me gusta llamarlos Más espectadores Que Que público Pero tenemos Un espectador Muy generoso Sí ¿No? Que acompaña Y que acompaña ¿No? Y que acompaña Digo También en la productividad Que tenemos Sí Tenemos una extensa necesidad De hacer Sí Y aún así Tenemos un problema De público ¿No? A resolver En las convocatorias Este Porque es la realidad En uno Digo En un proyecto Hasta que Arranca el boca en boca La cantidad Digo Hay un sistema Que necesita ser repensado Desde algunas cuestiones Porque tiene Mucho hacer Y tiene mucha expectación Sí Bueno ¿Cómo reunimos eso? En esos Grandes como Agujeros que tenemos ¿No? Problemas que tenemos Para poder sostener Un proyecto Durante un tiempo Para ser visto ¿No? Después de tanto trabajo Y que muchas veces Debe bajarse ¿Sí? Porque quedó como Invisibilizado Sobre otros proyectos Sí Sí Lamentablemente Hay poca difusión De espectáculos teatrales Bueno Un poco desde Nuestro espacio De Laburarte Siempre fomentamos Y difundimos Todo lo que podemos Por eso Y lo vuelvo a decir Abiertamente Toda aquella Que esté escuchando Y tenga una obra De teatro Sepa que Cuenta con Laburarte Para difundir Es que hay un trabajo Territorial ¿No? Porque uno dice Bueno Están los circuitos Y podemos hablar Digo Hay toda una realidad Del teatro Oficial Que lo que ofrece También Es la posibilidad De sostener O soportar Lo que la realidad De las salas Independientes No pueden hacer Que tiene que ver Con ¿No? Un valor de entrada Y de jueves A domingo Algo ¿No? Que nosotros Lo vemos Como rarísimo Cuando Cuando hacemos Nuestros propios materiales Pero También Hay una realidad Territorial ¿Sí? De ciclos De otro tipo De formatos Donde uno Juega con otros Un colectivo Y el espectáculo Se arma A partir De Digo Yo ahora formo Parte de un ciclo Que es ciclo Majada ¿No? Que en relación A marzo ¿Sí? Se organizó En el teatro El popular Y Tanto Claudia Quiroga Una actriz Directora Militante Feminista Digamos Este Anabella Valencia Digo Armaron un proyecto En donde Digo Somos muchas autoras Con muchos Micromonólogos Trabajando con Actrices Directoras Directores Con lo que tenemos Pero armamos Y podemos ¿Sí? Durante un mes Organizar una movida Donde decimos Acá estamos ¿Sí? Nos llevó mucho tiempo Recuperar la dignidad Estamos trabajando Por Y bueno Vamos a crear Nuestra propia Genealogía Digo Mujeres Autoras Actrices ¿No? Pero digo Hay Dentro de las Violencias Que el ciclo Pone en evidencia No solo estamos Hablando de esas Violencias Más inmediatas Que siguen siendo Muy preocupantes En términos de género Sino que La invisibilización Ha sido Una violencia Sistemática Que durante mucho tiempo Tomamos como natural ¿No? Y no había Cupo de género Por ejemplo Ni se discutía Totalmente Eran los hombres Y quizás Alguna mujer Que sobresalía Y que podía llegar A ocupar algún lugar Pero no había Ahora que está Un poco más reglamentado Bueno Se empieza a imponer Y bueno Y también con la lucha Feminista Nosotras también Nos empezamos a imponer Hay Los 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 feminismos Nos han dado Junto a otros Marcos Digo Marcos De escucha Digo Costó mucho hablar En algunos casos Depende del territorio Que estemos hablando Pero también Ese habla Necesita Y creo que esto también Es un trabajo Que tratamos de organizar Esos territorios De escucha Para estar preparados Para eso Que se está diciendo En principio Para poder Dialogar con eso Que está sucediendo Claro Y el ciclo Majada ¿Cuándo se puede ver? Está Los sábados Queda este sábado 30 Y el sábado 6 de abril ¿Sí? En Chile 2080 Se entra por alternativa El ciclo Se llama ciclo Majada Somos dos grupos Grupo 1 Y grupo 2 ¿No? Digo Quien quiera Puede ir Los dos sábados Y se va a encontrar Con 8 monólogos Cada vez De diferentes autoras De diferentes actores Y actrices O sea Se va a encontrar Con dos espectáculos Y con el cierre De la propuesta Que es Quedarnos a charlar Bien En torno a lo que vimos ¿No? En relación a esto ¿No? El teatro Como un ámbito De crear marcos De escucha ¿No? Con diferentes especialistas Que van Y realmente Este Yo que Más allá De haber participado Con mi Micromonólogo Estado El día que me tocaba Trato de ir A todo el ciclo Porque uno También lo ve Como fenómeno Y uno viene Acostumbrado Al trabajo colectivo ¿No? Y también La posibilidad De abrir el espacio Al finalizar la función Eso también Es muy interesante Eso es fabuloso Yo Durante mucho tiempo Con Con muchos Espectáculos En Salas independientes En complejos En En complejos Teatrales En centros Culturales He participado Me han invitado Como Como investigadora Muchos teatristas A lo que se llama Desmontaje ¿No? A En eso Que aparece Al momento De cerrar la obra Poder De alguna manera ¿No? Estar Dialogando Con el otro Y potenciar Lo que sucedió Y darle Dos o tres herramientas Para poder Repensar Lo que Lo que vio ¿No? O encontrarles Nuevos diálogos Y realmente Es muy bueno Bueno Quien además Más de eso Ha hecho Un lugar De clases ¿Sí? El que De alguna manera Nos enseñó Porque él lo hace Con sus propias obras Como una suerte De vientre Del arquitecto El Mauricio Cartún Claro Digo ¿No? Desde la Madonita En adelante Nos ha tenido ¿No? Nos ha dado Mejor dicho La oportunidad De que cada uno De sus espectáculos Él mismo Los abre Y organiza ¿No? Su propio desmontaje No solo para mostrar La cocina ¿No? Sino también Creo que Para que Su cocina Se llene ¿No? De especias Diferentes Que les acerca Esos espectadores Que van a verlo Y es darle La posibilidad De voz A esos espectadores Que hablamos recién Que no Que no pasan Desapercibidos En el teatro Que son muy importantes Y más acá en Buenos Aires En la Argentina Son Bueno Lo que hablamos Hace un ratito La importancia Del espectador Un espectador activo Y que además Hay algo Que por lo que seguimos Por lo que tenemos Que seguir trabajando Y hay muchos Digo Arrancó Arrancó En Liberarte Y después En el Centro Cultural De la Cooperación En la Escuela De Espectadores Pero después Se empezó a abrir Y hoy ¿No? El tema De Formar al espectador ¿No? Pero formar No porque hay que decirle Que tiene que ver Sino formar A un espectador Porque ir al teatro ¿Sí? Esto es una ceremonia Yo paso Miro y digo Ah, hay una película Entro Pero ir al teatro Es de alguna manera Disponer el tiempo Recordar Comprar la entrada ¿No? Juntarme con alguien Y con otra Entonces digo Hay También orientarse En los circuitos ¿Sí? Entender que No se puede llegar Tarde Porque digo Hay como El celular La no utilización Del celular Que uno lo tiene Tan incorporado Totalmente Y más allá De las obras Que lo tratan De sumar A su experiencia Para ver si se puede Hacer algo Porque nadie lo paga Este Que siempre se dice Igual al comenzar La función se dice Pero siempre suena Termina suena Y encima suena En mal momento Porque si sonar En el momento Que corresponde Pero digo Ahí hay Ahí hay un lugar Fundamental Porque sigue pasando A mí me pasa Con mi hermana ¿Sí? Que me dice Este No, no Pero no sé Si voy a ir Porque no sé Si la voy a entender ¿No? Digo Este prejuicio Que hay lugares Y si se trata De arte Te voy a ver Porque sos mi hermana Pero si no No sé si iría Mi hermana es maestra Digo Pero Entonces hay como Un lugar de ajenidad Y ese lugar de ajenidad Es porque El que expecta No reconoce Esa zona de experiencia No es Porque no está En esa zona de experiencia Claro Ser espectador ¿Sí? Es reconocer Que estuvo en el teatro Que ese acontecimiento Que está ahí ¿Sí? Es arte ¿No? Todavía esta idea De Aún cuando se está Descosiendo Esta idea Del arte Es para vos Y para los tuyos ¿No? Sigue funcionando Pero no porque No se va al teatro ¿No? Porque uno puede estar Tomando mate En Parque Avellaneda A las nueve de la noche Y de repente La runfla ¿Entendés? Te aparece Te aparece Con las sombras Del holograma Que es el espectáculo Que está haciendo ahora Y es gratuito ¿No? Y entonces Y cuando se van de ahí Y vuelven a su casa Y yo Y a mí me encantaría saber Porque lo celebraron Porque se quedaron entusiasmados Porque hicieron Porque pusieron en la gorra Que es esa ceremonia También que hay Si esa persona ¿Sí? Puede después Poner ¿No? En 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 Conversación Habitual Que de lo que ha participado Es de teatro ¿No? Creo que Que ese es un punto Y un nuevo desafío Que el otro está Todo el tiempo Cruzado por arte Pero El tema es que Que reconozca Que está cruzado por arte Exacto Y poder poner en palabras Lo que le sucedió Aquellas sensaciones Que le produjo Ese hecho teatral Totalmente Sin tener miedo Ah no Tengo que decir Una gran teoría De lo que Tengo que organizar Una pregunta inteligente Claro No, no, no Tan solo poder Manifestar lo que le pasó Que Que bueno De eso se trata ¿No? Cómo llega Cómo llega Qué le produjo Totalmente Así que Sí Bueno Celebro que Que se abra este espacio Sí Sí A mí me parece Que eso a nosotras También nos lo enseñó ¿Sí? Bueno Estoy como muy Pero digo Me apropio El ciclo de teatro Por identidad De hecho De hecho Cuando era estudiante Como estudiante A mí me lo comentaba De teatro abierto Y realmente En las experiencias Colectivas ¿No? De otros movimientos Que se organizan En torno a Sí Este Digo Qué bueno Qué bueno Que lo puedan Empezar a percibir ¿No? Porque hay otra relación Otra relación De De los autores Con sus textos Otra relación También De las actrices En los contextos Y con las devoluciones ¿No? Hay un nuevo diálogo En los colectivos Sí Sí Totalmente Y es como decís En teatro por la identidad Que siempre Desde sus inicios Se abre el espacio Del debate Principalmente Bueno En el caso de teatro Por la identidad El objetivo es No tanto en cuanto Al estético Sino Más hacia la búsqueda Por ahí la pregunta Se abre en cuanto Sin embargo Fue de vanguardia Como colectivo Siempre fue de vanguardia Porque entendió Que la identidad No era trabajar El testimonio directo Claro ¿No? Sí Digo Entonces trajo Los primeros Tato diría Los primeros balbuceos Los nuevos decires Pero sobre lo que hoy ¿No? En torno a la diversidad Y en torno a A Problemáticas Que tienen que ver Con Con el género Digo Este Y otras tantas Que ahora me estoy olvidando Por tiempo Pero digo Fueron dichas En el marco De un territorio Que tenía muy claro La causa Pero que encontró Otras voces Para identificar Que de lo que se trata Es de pensar La identidad No solamente No solamente Digo Y desde ahí En todos los También en las búsquedas estéticas Digo Sí Recuerdo Impro Por la Por la identidad Cuando recién apareció Y vos decías Pero desde la improvisación Digo Desde géneros Que se probaron en Desde estéticas Que buscaron Trabajarse Desde Digo Hay un lugar Hay un territorio Y después Digo Los teatristas Ensayando Nuevos espacios Nuevos días De circulación Nuevos territorios Sí Totalmente Y hablar De la identidad En el más sentido Amplio de la palabra Identidad cultural Identidad de género O sea De todas las identidades O sea Que se abrió la posibilidad De hablar De muchas identidades Y de todo lo que abarca La palabra Sí Y además después Con el tiempo ¿No? Eso que en algún momento Tiene que ver Digo Si estuviera acá Una de las grandes maestras Que es Patricia Sangaro ¿No? Bueno De hecho es la creadora A propósito A propósito De la duda ¿No? Pero esta idea De la pregunta Vos sabés Quién sos Puesta aún En estos territorios Soy Es un golpe Maravilloso En el mejor sentido ¿No? Que obvio Que está orientada Con abuelas Era muy clara En su momento Pero siempre operó Más allá ¿No? Porque no se trata De una Digo En esto Las feministas Digo Judith Butler Y un montón más Digo Lo han podido plantear La No se trata De una memoria Individual y privada ¿No? La memoria es política Y hablamos de una memoria social Exacto Y vos Mencionaste Ni bien empezamos La conversación hoy La entrevista Vos dijiste que En el 2001 Justamente En medio de Todo el caos Que estábamos atravesando Vos escribiste Tu primera obra Y yo te pregunto Hoy Con este caos Este otro caos Que estamos atravesando Incierto Terrible ¿Qué estás escribiendo? A veces Escribote ¿Se puede decir? Sí A ver Es difícil Trabajar en espasmo Cuando uno Tiene mucho trabajo Pero bueno Por un lado Lo que yo empecé A transitar Hace un tiempo ¿Sí? Que me di cuenta Me di cuenta Luego de la publicación De Mi primer Libro Completo Propio De Teatro Que fue en el 2005 Me empecé a dar cuenta Que había como una suerte De Residual Que yo no estaba viendo Porque eso no era teatro Hasta que me hicieron Dar cuenta Que esos materiales Eran En algunos casos Narrativa Y bastante de poesía A tal punto De tener tres libros De poesía Y relato corto Pero Digo En este momento Estoy Escribiendo Un material Para Dos actores Para una actriz Y para un actor Que creo que nos vamos A divertir mucho Son dos personajes En el pasillo De una terapia intensiva Sobre eso no voy a decir Y sí tengo la idea Que aún No No están Editadas Pero sí Digo Tengo la idea De poder tratar De trabajar Como tríptico Tres materiales Escritos Sí Que Tienen que ver Con Olga La mujer Sin perrito Jugando con Olga La mujer De Anton Jehov Sí Con Ophelia Sí Que es la mujer De Pessoa Sí Y con Yénica Que acá Bueno En mi cromonólogo Aparece Pero hay un material Es que hay algo Del orden De la sensibilidad Femenina Que Que aparece En mí Muy cómodo Cuando tengo que hablar De ciertas cosas ¿No? Hay un lugar Sea de la ausencia Sea de la melancolía Sea desde El dolor Este Sea desde el humor Mi humor Es bastante negro No Digo Siempre aparece ¿No? Algo del orden De lo femenino De esas voces Este Que me salva ¿No? Que lo pone En palabra Entonces No es que no Escribo Digo Hay materiales míos Que tienen voces masculinas Eh Pero Yo eso no lo sé Hasta que no me lo cuentan Los personajes Claro ¿Viste? No Y además Está Está muy bien Que aparezcan Estos personajes femeninos En esta época Donde se necesitan Personajes femeninos Se necesita escuchar Las voces femeninas Sí A mí me Me sorprende Porque Porque Bueno Yo ahora estoy Terminando una maestría En estudios en feminismos Eh Porque un día me di cuenta Que no se trataba Vuelvo a esto No sé si se trataba De mujeres o no Pero todo esto Esto que buscaba De alguna manera Yo De construir De mí Voy a hablar Digo De mí Venía heredado ¿No? De un sistema patriarcal Pero dado por mi madre Y mi abuela Entonces dije ¿No? Si escucha esto Mi hermana se va a enojar mucho Pero bueno Digo Entonces me empecé A dar cuenta Ahí que yo necesitaba ¿No? Apropiarme De ciertas herramientas Para poder pensar Para poder conocerme Más a mí Ciertos contextos Ciertas colectivas O formo parte De una colectiva De autoras ¿No? Encontrar también Que hay todo un territorio Que porque no lo hayamos visto O no Se diga En voz alta No es que no estuvo Y no que no tuvo Reconocimiento Digo Este De su cortometraje O sea Ella fue la primera Y con El cuerpo El cuerpo A una obra Que escribí En la que creo Digo Es así Gran obra Gracias Gracias a vos Estamos hablando De la obra La foto Estampas De un baby shower Escrita por Ara Y representada Por Julieta Y por mí Para el ciclo de teatro Por la identidad Así que gracias a vos Por haber escrito Semejante obra No A ustedes Por ponerle el cuerpo Eso Siempre Gracias Nos reencontramos El próximo jueves A las 18 Acá por Radio Caput Gracias Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo De plumaje blanco Un mudo con tu voz Un ciego como yo Vencedores vencidos Te has jugado Te hago humo Es la alarma Ensayo general Para la farsa actual Teatro antidisturbios Se rompe loca Mi anatomía Con el humor De los sobrevivientes Un mudo con tu voz De un ciego como yo Vencedores vencidos Veniendo diarios En un baño turco Empañando raibas Mascando un hueso Tu perro Un perro cruel Con la costumbre De no contentarse Con los restos No me quiero Que descansa En Panto negro En otro ¡Gracias!